Díaz Soledad Sánchez Vázquez. Presente. Ciudadano Ismael Cruz Gaitán. Presente. Ciudadano Manuel Esteban de César Tepeis Queira. Presente. Ciudadana María de los Ángeles Gómez Sandoval Hernández. Presente. Ciudadano René González Sánchez. Presente. Ciudadano Pabel Renato López Gómez. Presente. Ciudadana Mirna López Torres. Presente. Ciudadana Shunashi Fernanda Mau Gómez. Presente. Ciudadano José Manuel Vázquez Córdoba. Presente. Ciudadana Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz. Presente. Ciudadano Luis Zarate Aragón. Presente. Existe cuórum, señor presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. Existiendo cuórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de Cabildo. Al viéndose declarado formalmente abierta la sesión, con fundamento en el artículo cuarenta y seis del reglamento interno del honorable ayuntamiento constitucional del municipio de Oaxaca de Juárez, presento el proyecto de orden del día al que se sujetará la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil veinte. Primero, lista de asistencia. Segundo, lectura del proyecto de orden del día al que se sujetará la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil veinte. Tercero, dictámenes de comisión. Cuarto, clausura de la sesión. Señor secretario, someta la aprobación de este honorable Cabildo el proyecto de orden del día con el que acaba de dar cuenta. En votación económica se pregunta si es de aprobarse el proyecto de orden del día con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señor secretario, continúe usted con el desahogo del siguiente punto del orden del día. El desahogo del punto tercero del orden del día es el relativo a los dictámenes de comisión. El único asunto para la cual fue convocada esta sesión extraordinaria de Cabildo es el dictamen número CHM diagonal ochocientos setenta y uno diagonal dos mil veinte de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte, suscrito por los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, por medio de que dictaminan procedente a aprobar el proyecto de ley de ingresos del municipio de Oaxaca de Juárez, distrito del centro Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Es cuanto, señor presidente, está a su consideración y de las señoras y señores concejales. Señor secretario, en el uso de la palabra, les pediría, si son tan amables, que pudieran mantener la mano alzada quienes quieran participar en este único punto de acuerdo, para que el señor secretario tome orden. Sin ver a todos, y me voy a atrever a adivinar, creo que van a participar la ingeniera Indira Zurita Lala, la maestra Tania Caballero, el maestro Pablo López Gómez, la regidora Shunashi Fernández Amau, y el regidor Luis Arturo Ábalos Díaz Covarrubias. Le atiné, porque no puedo ver a todos. Es correcto, señor presidente, no en ese orden, pero sí es correcto. Ya me están saliendo dotes de adivinador. Adelante, en ese orden que acabo de mencionar, tiene el uso de la palabra la síndica primera, ingeniera Zurita Lala. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, con su permiso, señor presidente, compañeros concejales. Muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer a el maestro Demetrio Quirós, conocido como Pepe Calendas, la maestra Concepción Diálogos, gestora cultural, a Luis Felipe Sigüenza, de Clúster Cultural y Turístico, al maestro Alejandro Díaz, de la compañía de danza Dubixcha, al maestro Ramsés Mateo, de la Delegación de Chinas Oaxaqueñas de Casilda, al maestro Mauricio Moreno, del Grupo Folclórico del Instituto Tecnológico de Oaxaca, al maestro Cristian Aguilar, del Grupo Folclórico Zones de Oaxaca, también al maestro Sergio García Gómez, del Grupo Cultural Churahue, al maestro Alfredo Martínez, de la compañía folclórica Tierra Mestiza, al maestro Julio Velasco, director artístico de Ángeles de Luz, al maestro Daniel Lira, de Runing Oaxaca, a la maestra Marla Espinosa, del Grupo Folclórico Centriol de Oaxaca, a Anuar Jarkín, del Grupo Folclórico Sangre Oaxaqueña, y a Esteban Morales, del Grupo Folclórico Danivan. En este sentido, señor presidente, quiero comentarle, como lo hicimos de igual forma en la Comisión de Hacienda, que los grupos culturales y los maestros que acabo de mencionar, que nos dieron la confianza para acercarse y expresar su preocupación, más que nada, acerca de la situación que viven estos grupos culturales, que se han encargado de mantener las tradiciones y la cultura en nuestro municipio. Asimismo, ellos comentan que ya durante varias administraciones, el cobro de impuestos, estos efectos que ellos realizan sin fines de lucro, han sido gravosos ya en cuanto a los pagos que ellos realizan. En este sentido, ellos no están solicitando que no paguen ningún impuesto, creo que de manera noble, y ellos también aportando al mantenimiento de nuestras tradiciones y costumbres, piden que estos cobros puedan hacerse y ser de una manera justa, diferenciando entre cuando los eventos culturales, los espectáculos que se realizan deportivos, sean con fines de lucro y cuando estos sean sin fines de lucro. Ellos mencionan también, esto no es algo que yo esté inventando, esto es algo que ellos expresaron de manera directa hacia mi persona y que solicitan, pues que pueda ser escuchado y expresado en esta sesión de camino. Ellos mencionan que precisamente debido a estos cobros de impuestos que ya desde administraciones pasadas se han realizado, pues mencionaba al maestro Pepe Quirós, se ha estado ahorcando a la gallina de los huevos de oro. Y tal vez así, que ya más de estéis barrios de nuestro municipio, pues dejaron ya de realizar las tradiciones y costumbres que tenían en esos barrios, puesto que primero pues entre los vecinos, entre todos, los mayordomos, tenían que conseguir pues el recurso para la banda, para la calenda, la cohetería y todo lo que se requiere pues para esas actividades culturales. Y posteriormente pues el pago de impuestos. Ellos mencionan que precisamente esa situación es la que de alguna manera ha ido desmotivando la participación de los grupos tradicionales que mantenían vivas estas culturas, estas actividades en los barrios y que difícilmente ellos están logrando mantener las actividades que se realizan pues en algunos barrios muy emblemáticos también de nuestro municipio. Si bien es cierto, Oaxaca es una ciudad patrimonio cultural, no hemos tratado a la cultura y al arte de manera gentil. Y aquí me refiero de manera gentil. Además, la podamos motivar, que la podamos incentivar. ¿Y en qué sentido? Haré referencia a dos ciudades patrimonio como lo son la ciudad de Puebla, la ciudad de Zacatecas. En el caso, por ejemplo, de la ciudad de Puebla, en el artículo número 7 de su ley de ingresos del año 2020, lo que son los espectáculos, cultura, que no son con fines de lucro, únicamente pagan un 4% del total de los derechos de cobro que se hace. En el caso, por ejemplo, del municipio de Zacatecas, la ley de ingresos exenta de pago de impuestos a las instituciones públicas que realizan espectáculos y que incluso lo hacen para recaudar algunos ingresos, esto siempre y cuando esos ingresos se les tienen a cumplir los fines que manifiestan. Estas dos leyes, asimismo, exentan a las actividades culturales y deportivas sin fines de lucro del pago de limpieza y del pago de seguridad, puesto que el Estado ha asumido esa parte como una contribución de la cultura hacia las tradiciones. Si bien es cierto, Zacatecas y Puebla no tienen la diversidad cultural que tiene Oaxaca y Juárez, creo que es importante que esta administración, y nosotros como integrantes de ella, concejales de la misma, podamos escuchar cada uno de los planteamientos que realizan los maestros de los distintos grupos culturales y podamos generar también, de alguna manera, beneficios para estos grupos que, sin duda, fortalecen la economía de nuestro municipio en sectores como es el turístico, el hotelero, gastronómico, incluso para cuando Oaxaca se considera precisamente patrimonio mundial, para cuando Oaxaca se destina, se considera como un destino turístico, el más importante que incluso ha sido premiado por ello. Creo que es importante que podamos escuchar la voz de estos grupos folclóricos. Asimismo, señor presidente, tengo que mencionar que en referencia al artículo número 182 de esta propuesta de ley de ingresos, en la que se hablaba del tema de los parquímetros, aunque en el artículo eliminaron la palabra parquímetros, también siguen hablando de la ocupación temporal de la superficie limitada bajo el control del municipio para el estacionamiento de vehículos. En congruencia a mi voto en la ocasión del año pasado, donde mencionamos que era necesario que se consultara a la ciudadanía, pues me mantengo en lo mismo, que es necesario que la ciudadanía sea quien determine si debe existir este cobro o no en la ley de ingresos de este año. Señor presidente, esto lo expreso con mucho respeto y de igual forma espero que no recaiga en algún tema de represalia en contra de mi persona o en contra de alguno de los compañeros que trabajan conmigo, puesto que únicamente estamos haciendo nuestra labor de ser portavoces de aquellos ciudadanos que no nos dieron la confianza, empezarnos estas preocupaciones. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, síndica primera, ingeniera Indira Sorita Lara. Tiene el uso de la palabra el maestro Pabel Renato López Gómez. Adelante, maestro. Muy buenas tardes a todas y a todos, presidente, compañeras y compañeros ciudadanos que nos están viendo. Bueno, para mí es muy importante esta sesión porque precisamente se tiene que ver con los dineros que ingresan a nuestro municipio. Primeramente quiero aclarar que en la primera reunión de trabajo en la cual el maestro Abraham nos convocó para hacernos un calendario y posteriormente que nosotros hiciéramos llegar nuestras propuestas quiero comentarles a todas y a todos que siendo compañeras y compañeros del partido Morena hicimos propuestas de manera seria que ayudan a este municipio y que lamento mucho que no se hayan tomado en cuenta pero que no nada no se hayan tomado en cuenta sino que no tuvieron ni siquiera la delicadeza de explicarnos por qué sí o por qué no. No fuimos convocados como se había estipulado dentro del calendario que se había hecho con todos y lo digo con mucho respeto porque el día de ayer tampoco fuimos convocados a la reunión de Casa Palmeras en la cual se reunieron los distintos grupos de los partidos en la cual tampoco no fuimos convocados pero bueno la política la esencia es el diálogo hablar platicar tener entendimiento comunicarse pero también entiendo que el tema de la política es un tema de formación y eso no se le puede imponer a nadie en general quiero hacer algunos comentarios sobre esta ley que se pretende aprobar y en general no presentan estímulos fiscales y son totalmente omisos e indolentes a los daños y crisis económicas que la ciudadanía enfrenta durante esta contingencia se niegan a establecer mecanismos electrónicos que venden facilidades de pago a los contribuyentes y tener transparencia en los recursos que ingresan se resisten en otorgar mayores descuentos por fondo pago e impuesto previal rechazan la regulación y el otorgamiento de permisos para el comercio de la vía pública y poder tener una respuesta a esa problemática que tanto nos aqueja pretenden aumentar cobros por pago de derechos de giros que coadyuvan en combate a la pandemia tienen la intención de obtener ingresos por cursos en modalidad en línea sin tener una justificación insisten en el cobro del derecho de estacionamiento en vía pública cuando durante un año no fueron capaces de presentar un proyecto y mucho menos consultarle a la ciudadanía es importante recordarles que los ingresos y las contribuciones representan el 23% de la totalidad de ingresos que se recaudan y en comparación del año pasado solo disminuyó el 20% a números de la tesorera que nos hizo llegar entonces yo me pregunto cuál crisis está pasando en el municipio hasta el día de hoy se sigue desconociendo el monto total de los ingresos propios y en qué se lo gastaron seguimos pendientes que nos rindan cuentas y lamento mucho que no hayamos tenido esa reunión porque principalmente pertenecemos al mismo partido le agradezco mucho presidente que me haya dado la palabra muchas gracias el maestro Pablo tiene el uso de la palabra la maestra Fernanda Junacho Mau Gómez con su permiso señor presidente muy buenas tardes compañeras y compañeros concejales saluda al público que nos sigue por las redes sociales y pedí la palabra para ser escuchada porque mi percepción es muy importante definir algunos puntos de trascendencia para la ciudadanía con respecto a esta ley de ingresos que hoy se vota junto con otros cuatro compañeros concejales revisamos la propuesta que se nos envió y encontramos fundamentalmente tres inconsistencias que se desmenuzaron en 27 cuartillas de planteamientos de modificaciones para que esta ley de ingresos respondiera al interés colectivo y al de esta institución municipal nunca supe el resultado de nuestra promoción nadie se comunicó conmigo para aclarar mis dudas ni de ellos ni las mías entendí que no tenía ningún interés en escuchar mis planteamientos por eso quiero explicarles el sentido de nuestras propuestas la mía proponía modificar el artículo cuarto de la ley para abrir paso a la posibilidad de que la ciudadanía pague todos sus impuestos derechos y obligaciones por vía electrónica sin las trabas burocráticas que actualmente existen como este el artículo solamente convoca a los servidores públicos de la administración municipal a acercar la información con que cuentan a los causantes del municipio considero que no se trata de informarles la ciudadanía sabe muy bien lo que adeudan pero no vienen a pagar primero por el problema de la pandemia y la sana distancia luego porque la gente no tiene dinero y después porque pagar en línea es un verdadero enredo burocrático cuando hay internet en las cajas que tienen este servicio que no son todas por cierto en mi muy personal punto de vista no se trata de subir los impuestos para recaudar más sino de dar a los causantes las facilidades para que paguen en las mejores condiciones por ejemplo en línea y a muchos meses sin intereses creo que el ayuntamiento al ayuntamiento le iría muy bien con ese agregado pero tengo la impresión que ni se entendió mi propuesta ni les interesó a quienes la leyeron si es que en realidad la vieron otro de los planteamientos tiene que ver con no incrementar los impuestos municipales es un corolario de lo que a nivel nacional ha planteado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador no crear ni incrementar impuestos ni endeudar a la institución aquí se hizo todo lo contrario por ejemplo como nunca antes se había hecho en 2021 se plantea cobrar los servicios y cursos en los centros educativos preescolares y en la escuela municipal de capacitación artesanal e industrial para empezar estoy en contra de cobrar los servicios de asistencia educativa a la gente esa absurda idea de que solo pagando la gente aprecia los servicios públicos es una de las peores herencias del neoliberalismo mexicano y mucho menos en momentos de pandemia y crisis económica y cuando los servicios se dan por vía electrónica en clases no presenciales si gastamos en faramallas publicitarias ¿cómo no vamos a darle servicios educativos gratuitos al pueblo de Oaxaca? por último y no menos importante están las propuestas para combatir la corrupción que se genera por la falta de transparencia en algunos servicios públicos especialmente en los cobros en los mercados y el ambulantaje en vía pública la honestidad y la transparencia son fundamentales en el ejercicio diario de la actividad del ayuntamiento la percepción ciudadana se da en las calles y en las redes electrónicas de la ciudad no en la lejanía de las oficinas y las empresas privadas hacer transparentes los mecanismos de cobros y la recaudación obtenida generará confianza de la ciudadanía con su ayuntamiento como se puede observar nuestras propuestas están encaminadas a algunas cuestiones fundamentales del movimiento que nos trajo a dirigir el ayuntamiento oaxaqueño primero no incrementar impuestos ni endeudar al ayuntamiento segundo la honestidad y la transparencia en el servicio público tercero establecer un servicio ágil y eficaz para el cobro de los impuestos y cuarto pero no menos importante servir al pueblo solo al pueblo y nada más que al pueblo compañeras y compañeros concejales hoy vamos a votar una ley en un proceso en el que a mí no se me escuchó es por eso que el sentido de mi voto es en contra desconozco la razón por la cual no fui escuchada cualquiera que fuera me siento muy satisfecha de haber trabajado e intentado que esta ley de ingresos sirviera al pueblo de Oaxaca como se presenta es otra ley más del montón que solo busca más recaudación sin pensar en la gente una más como tantas otras aprobadas en ayuntamientos que luego se quejan que la gente no paga sus impuestos sin entender que la gente no paga no porque no quiere sino porque no tiene dinero ni las facilidades para cumplir con sus deberes es cuanto señor presidente muchas gracias maestra Fernanda Shunashu Imau Gómez tiene el uso de la palabra el licenciado Luis Arturo Ábalos Díaz Covarrubias adelante maestro buenas tardes presidente con su permiso buenas tardes compañeros concejales buenas tardes a la ciudadanía que nos sigue por las redes sociales y a los medios de comunicación quiero recordar a todos mis compañeros concejales y a todos los colaboradores de esta administración que en las elecciones del 1 de julio del año 2018 la ciudadanía nos dio un mensaje de hartazgo e inconformidad con las viejas formas de hacer política la ciudadanía depositó su confianza en un nuevo proyecto incluyente y ciudadano y depositó su esperanza por un cambio que tiene como causa la honestidad y un sello de una nueva vida pública mi participación no tiene un enfoque personal sino todo lo contrario más bien es un llamado a todos los que somos parte de este instituto municipal el gran distanciamiento que se ha generado entre ciudadanía y autoridad durante las últimas 70 décadas ha llevado entre muchas cosas a generar actos de opacidad y omisión de corrupción e impunidad en la vida pública del país del estado y de los municipios compañeros concejales abramos la puerta al pensamiento crítico y hagamos las rupturas que se tengan que hacer como dijo John Holloway es obvio que la ruptura es y tiene que ser el punto de partida del pensamiento tomar como punto de partida la continuidad de la sociedad obscena en la cual vivimos sería reproducir esa obscenidad para los servidores públicos que conformamos el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez es una obligación contribuir en la elaboración de la ley de ingresos que rige la vida fiscal de este municipio la ciudadanía tiene que conocer que las disposiciones contenidas en las leyes y decretos fiscales federales estatales y municipales nos obligan a elaborar la iniciativa de la ley de ingresos les comento que fue todo un reto leer y analizar el proyecto de la ley de ingresos 2021 sin embargo propuse modificaciones a diversos artículos del proyecto basados en el máximo criterio de proporcionalidad y equidad honestidad y transparencia bajo ese contexto propuse reforzar el texto del artículo primero en su parte final con la conclusión de retomar los principios que establecerán las bases para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas este último anunciado pasó inadvertido criterio que estamos obligados a cumplir en términos del artículo 2 fracción segunda y tercera de la ley del sistema estatal para el combate a la corrupción por otra parte tanto en la actual ley de ingresos 2020 como en el proyecto presentado para el año 2021 se advierte que existen diversos conceptos para la recaudación de los impuestos contribuciones aprovechamientos y derechos sin embargo es evidente que en algunos de estos conceptos se hacen con mucha precisión los procedimientos a seguir mientras que en otros rubros se ha omitido el procedimiento y deja ver contradicciones e incongruencias motivo por el cual se solicitó que mediante un enunciado al artículo tercero se vinculara a la ley de ingresos con cada uno de los reglamentos que establecen el procedimiento administrativo en el que el ciudadano puede basarse para cumplir con su obligación fiscal ya que la omisión de los procedimientos deja en un estado de indefensión a los contribuyentes ya sean personas físicas y o morales que desean cumplir con algún trámite en el artículo 75 fracción cuarta se carece de un procedimiento en los conceptos como la desclausura para mercados y la fusión y su división y que se convienen como actos que generan un cobro de derechos aun cuando no está contemplada contemplado el procedimiento en el reglamento de mercados vigentes propuse que para poder remodelar o construir en el mercado debe existir un dictamen emitido por la dirección de desarrollo urbano obras públicas y medio ambiente y un dictamen emitido por la comisión de mercados y comercio en vía pública y aprobado por el H ayuntamiento en el que previamente se haya valorado el dictamen de factibilidad por parte de la dirección de desarrollo urbano obras públicas y medio ambiente así como la constancia de no adeudo para el trámite de remodelación o construcción emitida por el departamento de cobros a mercados sólo basta echar un vistazo compañeros a la central de abastos para ver los resultados de tanta ambigüedad e incongruencia de nuestra ley así mismo solicité la incorporación de un último párrafo al artículo cuarto de la ley de ingresos dos mil veintiuno dentro del título llamado de las disposiciones de carácter general que decía con la finalidad de que la ciudadanía pueda consultar de manera inmediata la información a que se refiere el párrafo anterior la difusión deberá realizarse a través del hipervínculo correspondiente a la ley de ingresos en la página electrónica del municipio de Oaxaca de Juárez esto debido a que en la actualidad las herramientas tecnológicas se han convertido en parte de la vida diaria lo que facilita la comunicación entre el gobierno y ciudadano por lo que considero que la información relacionada con los ingresos municipales debe encontrarse visible mediante los links necesarios en cada una de las dependencias municipales de tal suerte que aquella persona que tiene dudas o desconocimientos sobre la recaudación de impuestos pueda de manera muy práctica y amigable hacer la consulta desde cualquier dispositivo electrónico lo cual disminuirá los actos de corrupción y evitaríamos cobros a criterio del funcionario entorno con ello estaríamos construyendo una cultura jurídica y de legalidad a través del entorno tecnológico quiero precisar que aun cuando dicha aportación gira alrededor de una aplicación al principio de transparencia y publicidad dicha observación no fue considerada en el artículo 76 relacionado al pago de derechos por uso de piso en la vía pública por actividades comerciales y de servicios propuse la eliminación del concepto por ampliación de giro ampliación de horario y reubicación que no fueron tomadas en cuenta en el concepto relacionado con la reubicación en los puestos de la vía pública esta regidoría opina que la naturaleza de la figura radica en la pretensión de poder ordenar la actividad comercial en la vía pública bajo ciertas causales contempladas en el artículo 42 del reglamento vigente sin embargo no debería ser motivo de cobro de impuesto de 25 humas es decir para reubicar a un puesto ambulante le tenemos que cobrar 2.221.50 pesos pues si lo que se pretende es reordenar debemos buscar políticas amigables con el ciudadano y no concentrarnos únicamente en la adaptación de recursos en el artículo 76 propuse eliminar la ocupación de espacios excedentes autorizados en vía pública sin embargo se ignoró quitar este concepto lo cual viola la reglamentación vigente en cuanto al otorgamiento de permisos en vía pública concepto que violenta derechos de terceros como el libre tránsito del peatón y en particular de las personas con discapacidad al realizar el cobro de este derecho implícitamente permite su ejercicio fuera de un marco de legalidad si bien es cierto que la ley de ingresos es la forma en que el municipio organiza su política financiera y establece el cómo recabar o recaudar los impuestos para poder proyectar la estimación para el año que se presupuesta y con ello poder cumplir las metas trazadas como municipio también lo es para formularla las autoridades no debemos apartarnos del sentido social y o de la valoración de los aspectos sociales económicos y de oportunidad laboral justamente a ello se refieren los principios ya mencionados de proporcionalidad y equidad por lo que propuse en el artículo cincuenta y seis incentivos fiscales en rubros como el predial aseo público y panteones que sean más significativos con la finalidad de contribuir a la economía de las familias que por diversos factores y en este año incluyendo la pandemia y la crisis económica se vieron afectados todos los sectores de esta sociedad ante la disminución inesperada de ingresos en cada una de las familias del municipio de Oaxaca de Juárez ante ello se sugirió aumentar el porcentaje de los descuentos en los cobros tanto de impuestos como de derechos cuando por razones específicas los ciudadanos presenten la imposibilidad de pago por ejemplo por anualidad anticipada en el pago de predial aseo público y panteones propuso un incentivo fiscal del cincuenta por ciento y treinta por ciento en oposición al diez y al quince por ciento respectivamente que se contempla en el proyecto de la ley de ingresos del análisis al proyecto de la ley que nos ocupa y ante las obligaciones que toda autoridad tiene de brindar los mecanismos a su ciudadanía para el cumplimiento de sus obligaciones sugerí establecer una clasificación clara en cuanto al cobro de los impuestos por actividad comercial en mercados actividad comercial en vía pública tianguis y o festividades o verbenas con la intención de que el contribuyente no incurra en confusiones o malas interpretaciones o incluso en malas prácticas tal es el caso del artículo setenta y tres en cuya formulación se advirtieron diversas particularidades se propuso la eliminación de la figura del traspaso ya que es una figura prohibida en el reglamento de mercados y su permanencia en la ley de ingresos genera la posibilidad de que sin previo procedimiento autoridades menores o representantes de organizaciones legitimen la compra venta de espacios en la intervención del H ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y agradezco que haya sido retomada se precisó que debería existir un apartado específico para cada tipo de actividad comercial es decir en mercados vía pública tianguis y festividades y o verbenas ya que no se manejan los mismos conceptos por ejemplo para personas que tienen espacios puestos o locales en mercados es posible adquirir la concesión a través de las figuras de la cesión de derechos o de la sucesión de derechos cuestión que no ocurre en personas que tienen espacios puestos fijos o semifijos en vía pública en donde hablamos únicamente de permisos es decir las características que rodean a la actividad comercial son distintas por lo que esta regiduría planteó dentro de este artículo 73 una clasificación más clara respecto del impuesto por otorgamiento de concesión en mercados y otorgamiento de permisos en vía pública con la única finalidad de evitar ambigüedades y actos de corrupción asimismo se solicitó y agradezco que se haya retomado la incorporación de un concepto por tianguis el cual durante muchísimos años no se venía contemplando y hay que darse una vuelta para ver todo lo que sucede ahí agradezco que haya sido considerado es importante recalcar que la inexistencia por contemplar el cobro de un impuesto por este concepto de tianguis atiende a la necesidad de dejarle claro a la ciudadanía la cantidad económica que debe aportar por tal actividad y que aparezca estipulado en la ley con la finalidad de evitar que las autoridades inspectoras o dirigentes realicen el cobro sin tener una base y que se pueda convertir en un cobro excesivo cuyo fin se desconozca ya que por no estar estipulado pueden o no tener reporte a la tesorería del municipio siguiendo con el criterio de diferenciar entre los impuestos y derechos relacionados con los mercados y la vía pública con la propuesta que presenté en el artículo 75 se busca entre otras aportaciones eliminar conceptos como instalación de casetas metálicas en zonas de servicio instalación de casetas según puestos de servicio tanto en mercados como en vía pública asignación de cuenta por puestos bajo el criterio de número de registro provisional cambio de titular del permiso temporal ampliación de horario en vía pública reubicación en vía pública todos estos conceptos han permitido el desorden que tenemos en nuestra ciudad histórica de Oaxaca de Juárez esto nos permitirá cerrar las puertas a los cobros ilegales y agradezco que se haya tomado en cuenta consideramos eliminar el rubro de cambio de titular del permiso temporal sin embargo la ampliación del horario en vía pública pertenece con el cobro de 20 UMAS pues resulta incongruente con las razones siguientes mientras que el horario ya se encuentra contemplado como un requisito para poder conceder el permiso en vía pública solicitar la ampliación de horario resulta una violación al propio proceso de otorgamiento del permiso por una parte pero además no se contempla en el reglamento para el control de actividades comerciales y de servicios en vía pública del municipio de Oaxaca de Juárez compañeros concejales en estos tiempos debemos privilegiar el derecho del peatón y sobre todo el derecho que tienen las personas con alguna discapacidad a libre tránsito al momento de otorgar un permiso en vía pública y en partes adyacentes del mercado así mismo en el artículo 143 se propuso enaltecer la actividad física a través del gimnasio municipal poniendo a disposición de la ciudadanía el uso de las instalaciones con tarifas y cuotas claras y asequibles de ahí que se establecieron las siguientes disciplinas taekwondo lucha libre físico constructivismo zumba hawaiano tai chi chuan y otras y esto fue ignorado también propuse que se agregara un texto donde el ingreso que derive del uso y disfruto del gimnasio estará sujeto a las tarifas que se determine en cada caso particular y serán empleados directamente para el mantenimiento y infraestructura del propio gimnasio ahí en estos cobros tenemos muchísimas lagunas así mismo se propuso insertar el texto donde quede estipulado el ingreso que derive del uso y disfruto del gimnasio estará sujeto a las tarifas que se determinen en cada caso es importante reiterarle a la ciudadanía que uno de los pilares fundamentales sobre los que actúa esta regiduría en materia de recursos financieros es la equidad por lo que la participación de ustedes como ciudadanía en la contribución para los gastos públicos del municipio siempre estarán vigilados para que sean proporcionales y equitativos para que realmente se alcancen objetivos del sistema tributario en resumen la ley de ingresos del municipio de Oaxaca de Juárez para el ejercicio fiscal 2021 debe de ser económicamente viable socialmente justa y altamente entendible y clara si uno de los objetivos de la ley de ingresos es establecer los mecanismos para que la ciudadanía aporte sus impuestos para cumplir con sus obligaciones constitucionales por consecuencia debería emplear un lenguaje simple y claro que le dé la oportunidad a los habitantes de Oaxaca de Juárez a entender el trámite que debe realizar para acudir a la tesorería y hacer sus pagos sin embargo es confuso y poco transparente como último quiero mencionarles que en el artículo 75 relativo al cobro por inspección de mercados se estipula una cantidad de 5 humas es decir 444 pesos lo cual a mi jucio es muy gravoso máxime si analizamos que la inspección en los mercados atienda una actividad de vigilancia que es responsabilidad de la propia autoridad en el ejercicio de su función con la única finalidad de verificar el cumplimiento de las normas o reglamentos y es una contradicción que por efectuar una función inherente al cargo se cobre un impuesto al ciudadano igualmente se ignoró y se eliminó compañeros concejales presidente municipal ciudadanos hago un llamado para que en aras de contribuir al desarrollo de este municipio podamos apegarnos y sensibilizarnos a la situación en la que ahora en estos momentos la ciudadanía de Oaxaca así como la de otros lugares está pasando por una situación complicada es cuanto señor presidente muchas gracias regidor le voy a pedir a que tiene el uso de la palabra la regidoria Tania Caballero Navarro gracias presidente compañeras compañeros concejales ciudadanía oaxaqueña que nos acompaña en estos momentos en la transmisión en Facebook el día de hoy como regidora de Hacienda quiero participar para dar a conocer una postura que antes de que se me señale quiero recalcar que no es de grupo no es capricho ni tampoco obedece al mandato de otra persona estoy aquí para representar la voz de las mujeres y hombres que habitan nuestras colonias a las maestras y a los maestros comerciantes productores trabajadoras del hogar y un sinfín de oaxaqueños que día a día exigen ser escuchados estoy también aquí para intentar una vez más que el diálogo nos permita tomar acuerdos que beneficien a todos los sectores de la sociedad principalmente a los más pobres pero sobre todo estoy aquí para comentar contundentemente que no estoy dispuesta a votar una propuesta de ley como lo hice en la comisión de Hacienda que va en contra de los principios de nuestro partido Morena y de los intereses de nuestra gente tras el análisis a profundidad de la propuesta de ley de ingresos que se nos hizo llegar su servidora y otros cuatro concejales los mismos que usted muy bien adivinó señor presidente nos dimos a la tarea de revisar y consideramos que el aumento a los impuestos no es la ruta para solventar nuestras dificultades económicas sabemos con certeza que los problemas recaudatorios no son exclusivos de nuestro municipio ni de nuestro estado sin embargo el pasado mes de septiembre nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha mandado a nivel nacional el mensaje claro de no aumentar los impuestos en términos reales por eso les comento compañeras y compañeros hace dos años la gente de Oaxaca de Juárez votó por un cambio por un cambio que incluye que no haya trato especial hacia los poderosos y a quienes más tienen votó en contra de las medidas discrecionales y opacas en la recaudación de impuestos y votó en contra de los cobros injustos votó en contra de los partímetros entonces yo les pregunto compañeros concejales y principalmente a mis compañeros de Morena por qué votar algo que a luces se contrapone al clamor del pueblo lamento mucho que la contrapropuesta presentada hace unos días no se vea reflejada en el documento que hoy se vota porque esas líneas incluyen muchas voces y sentires de ciudadanas y ciudadanos libres que quienes seguimos teniendo el contacto con ellos quienes seguimos visitando a ellos en las colonias nos han hecho saber que consideran que nuestra administración se aleja de las ideas de la cuarta transformación votar esta propuesta solo ayuda a legitimar la postura que nuestro actuar no obedece a los intereses de la mayoría y que se borra la agenda social de la discusión pública compañeros tenemos dos opciones ser los mismos de siempre o demostrar que somos una opción real de gobierno gracias muchas gracias refirió a Tania creo que pidió la palabra de nueva cuenta la ingeniera Zurita Lara adelante por favor nuevamente con su permiso señor presidente compañeros concejales creo el público que nos acompaña en esta sesión creo que es muy importante que observemos y que este derecho que tenemos como ciudadanos a las sesiones públicas pues se está ejerciendo en qué sentido creo que es importantísimo que podamos escuchar cada una de las posturas observaciones que los concejales han realizado porque ustedes como ciudadanos tienen el derecho fundamental a la información y las sesiones si bien es cierto de Hacienda o de algunas otras comisiones ustedes no han tenido acceso de manera pública sin embargo este espacio es público es para ustedes y el objetivo de que cada uno de nosotros pudiéramos expresar estas observaciones es para que ustedes conozcan acerca de las motivaciones o fundamentos que tenemos y que de esta manera determinan nuestro voto o nuestro actar de acuerdo a esta propuesta de ley de ingresos nuevamente esta expresión y observaciones que realizamos cada uno de los concejales es para que sean nuevamente reconsiderados si bien es cierto no se consideraron en la comisión de Hacienda que puedan ser reconsiderados en esta sesión para su modificación en el proyecto de ley de ingresos del siguiente año creo que es importantísimo mencionar que una de las cosas que nos enseñó precisamente el licenciado Andrés Manuel López Obrador es que tenemos que informar a la ciudadanía de manera constante acerca de las determinaciones que se toman ese motivo por el que se toman el día de hoy el municipio de Oaxaca de Juárez por su conducto señor presidente recibió un premio en cuanto a diferentes temas como la mejora regulatoria y algunos otros sin embargo creo que podemos ser una administración que puede dejar un precedente importantísimo ya lo mencionaron los compañeros concejales cada uno en diferentes vertientes en diferentes temas que desde nuestra perspectiva pues son muy importantes porque además de ello fueron recolectados no de nosotros sino desde la ciudadanía en ese sentido es muy muy importante para nosotros señor presidente que nuevamente pueda reconsiderar y a bueno y a todos los demás concejales que se pueda reconsiderar esta propuesta de anteproyecto de ley y que podamos realizar otras modificaciones que puedan beneficiar el pues ingreso que además sea de manera transparente honesta y que puedan considerarse esas modificaciones que han sugerido los demás compañeros concejales es cuanto señor presidente muchas gracias síndica primera quiero antes que nada decirles que he escuchado con mucha atención cada una de las intervenciones que han tenido para bien tanto ustedes regidoras como también los regidores Abel y Luis Arturo Díaz Ábalos Cobarrones quiero comentarles a todo el cabildo al honorable cabildo y por supuesto a las personas que nos sintonizan en esta plataforma tecnológica los siguientes puntos del espíritu que guarda este proyecto de ley de ingresos que habremos de votar en unos breves minutos el reconocimiento a la dinámica económica impuesta por la pandemia de la enfermedad COVID-19 no sólo en las arcas municipales sino en los hogares de cada oaxaqueño y oaxaqueño el proyecto presenta las tarifas repito el proyecto presenta las tarifas del año dos mil veinte no hay aumento de tarifas ni nuevos impuestos en el proyecto de ley de ingresos punto número dos asimismo se mantiene la previsión de ingresos del presente ejercicio fiscal proyecto de ley de ingresos dos mil veintiuno busca poner el hincapié en la mejora de las capacidades de recaudación de la administración municipal al proyectar un aumento de cuatro punto ocho por ciento de los ingresos para el siguiente ejercicio fiscal disminuyendo la dependencia de los recursos provenientes de la federación al tiempo de no sublayar nuestra obligación de brindar servicios públicos de calidad punto número tres se amplía el catálogo de incentivos fiscales para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno en apoyo a la economía de las familias oaxaqueñas no solo se mantienen los incentivos previstos de la ley de ingresos dos mil veinte sino que se amplían para contemplar más conceptos de descuento a las contribuciones municipales ejemplo servicios de aseo público por certificaciones constancias y legalizaciones servicios en materia de educación servicios de realidad trámites inmobiliarios y de construcción son los nuevos conceptos que se han integrado para respaldar la reactiva económica en nuestra ciudad a ellos se suma el aumento del dos por ciento de dichas tarifas el que constituye un estímulo que se encontrará vigente durante la prevalencia de la emergencia sanitaria punto número cuatro se reestructura la ley para clarificar y precisar los conceptos relacionados al registro y funcionamiento de establecimientos comerciales mercados y vía pública de la mano de las contribuciones de las y los concejales se adecuaron las secciones relativas al desarrollo de las diversas actividades económicas que se desarrollan en nuestro municipio para otorgar mayor precisión cinco se actualiza el marco de sanciones en materia de protección y bienestar de los animales domésticos de compañía en armonía con la reforma reciente aprobada por el cabildo municipal al reglamento en la materia permitiendo la actuación de las autoridades ante actos de maltrato o crueldad animal en Oaxaca de Juárez seis para evitar contradicciones jurídicas y el riesgo de interposición de recursos contra actuaciones de las autoridades municipales se eliminan referencias a la normatividad reglamentaria que se encuentra en proceso de actualización ya que su permanencia en la ley de ingresos era innecesaria para el correcto ejercicio de los actos de autoridad y la implementación de sanciones por infracciones a las disposiciones reglamentales siete derivado de los proyectos realizados de manera conjunta con el gobierno de presidente de México licenciado Andrés Manuel López Obrador se incluyen elementos que reforzarán la construcción de una cultura de promoción al transporte ciclista en Oaxaca de Juárez ocho y penúltimo en previsión a la operación a cargo del municipio del centro de desarrollo comunitario y centro de atención infantil de la central de abasto proyecto a ser desarrollado de la mano de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano sedato del gobierno de México se incluyen en el proyecto de la ley de ingresos dos mil veintiuno conceptos que apoyarán su funcionamiento y por último no menos importante noveno en atención a las condiciones de distanciamiento social que impone la emergencia sanitaria por la enfermedad del COVID-19 se prevé el lanzamiento de capacitaciones en línea a cargo de la Escuela Municipal de Capacitación Artesanal e Industrial misma que otorgará oportunidades de crecimiento a las y los oaxaqueños para su reinserción al mercado laboral durante el periodo de la reactivación económica y quiero nada más terminar haciendo un último comentario y decirles por la mejor buena fe disponible yo sé y todos lo sabemos que inclusive a nivel mundial no hay ley de ingresos perfecta pero sí decirles que este proyecto de ley de ingresos es producto del trabajo colaborativo de las diversas áreas de la administración municipal y las observaciones realizadas por las y los compañeros concejales cuyas invaluables aportaciones enriquecieron los trabajos de formulación del proyecto que hoy se presenta en este honorable cabildo quiero pedirle al señor secretario que someta a la aprobación de este honorable cabildo la compañera que está solicitando la ¿quién? ¿perdón? ya fue regidora ya fue suficientemente discutido el tema si me permita hacer una aclaración no quiero entrar en discusión únicamente que va a ser una aclaración sobre los datos que acaba de comentar no no dije no di ningún dato di el espíritu de la ley de ingresos pero adelante le escucho y si es y si es redundante su participación voy a tener que someter la votación muchas gracias con su permiso señor presidente únicamente quiero comentar que creo que tenemos diferente información puesto que en el proyecto de ley de ingresos que se nos hizo llegar de manera oficial en el artículo 143 establece específicamente el cobro nuevo sobre servicios y cursos en los centros educativos preescolares y en la escuela municipal de capacitación artesanal e industrial que usted acaba de mencionar este es un cobro nuevo que en todas las leyes anteriores no se había estipulado es cuanto señor presidente gracias yo le garantizo que es nuevo no es nuevo bajo la modalidad que estamos planteando este pero bueno respeto su aclaración señor secretario someta la aprobación de este honorable cabildo el dictamen suscrito por los integrantes que conformamos la comisión de hacienda municipal con el que acaba de dar cuenta señor presidente únicamente solicitaría que esta votación pudiera ser de manera nominal adelante señor secretario que la votación sea nominal señor presidente sí adelante este yo creo que hay un orden del día y y todas las propuestas nuevas que se hagan durante el desarrollo de la sesión considero que deben de someterse a votación es decir por ejemplo en el caso de la compañera que propone que la votación sea no viva yo creo que para que sea no porque yo diga que todo se tiene que hacer si yo propongo que este que como te diré algo que que la votación sea este dos veces cada quien que pueda votar dos veces no por eso se tiene que hacer entonces yo creo que esta propuesta también se tiene que someter a votación y si la mayoría de los concejales están de acuerdo que la votación sea en ese sentido o en otro pues este pues que se vote que se apruebe bueno yo sugiero gracias refiero yo sugiero entonces que mantengamos la votación de manera general y que en el acta conste nada más Constantino quienes son las y los compañeros que votan en contra señor secretario estoy solicitando el uso de la palabra regidor Indira tiene usted el uso de la palabra pero pero al final de cuentas le quiero decir que es una determinación justa bajo el orden del día se tiene de votar de manera general en otras sesiones y además el reglamento permite que nosotros hagamos la votación en este sentido señor presidente únicamente estamos pidiendo que se respete el derecho que como regidoras y regidoras tenemos de realizar esto en ese sentido nuevamente con todo el respeto al compañero regidor Ismael estamos haciendo un uso de nuestro derecho y solicitamos se nos respete en ese sentido claramente creo que no sé si lo perciben mis compañeros pero esto parece que querer censurar que podamos expresar lo que nosotros queremos decir y tenemos derecho a la libre expresión por eso somos representantes populares y este es el espacio para expresar lo que pensamos y también la forma en la que votamos gracias regidor Indira pero le recuerdo que yo llevo el orden de esta sesión y soy quien determina con claridad cómo va a ser la votación se lo recuerdo en términos respetuosos de igual forma solicito el respeto a la libre expresión ya lo escuché síndica y debo llevar el orden y pide la palabra a nuestro compañero Pavel López Gómez adelante regidor presidente nada más por ser un tema tan importante y porque se necesita la mayoría calificada creo que sería importante que se pueda votar de manera nominada esa es la solicitud que hacen mis compañeras y mis compañeros y me sumo a eso por ese simple motivo no es cualquier este punto de acuerdo que se está votando entonces mi solicitud por necesitarse la mayoría calificada y que se pueda clarificar quien vota a favor y quien vota en contra solicito que sea nominal muchas gracias presidente presidente gracias gracias regidor Pavel adelante regidor Ismael en todo caso habría dos propuestas yo propongo que la votación sea nada más a favor o en contra hay quienes proponen que sea nominal en todo caso yo propondría que las dos propuestas se sometan a votación y para ver este en cual de las dos está de acuerdo la mayoría de los concejales en todo caso si es que así se aprueba yo le quiero pedir a las dos presidente solicito la palabra por favor un momentito regidor regidor es que si no no vamos a avanzar voy a someter a votación las dos propuestas yo creo que puede participar presidente porque también creo que también es una nos atrasamos un poquito en el sentido de la participación del regidor Ismael él no quiere que sea nominal y yo no entiendo por qué su temor a que sea nominal de hecho no se puede someter a votación nominal o no es por derecho entonces igual se lo comento porque no estaríamos tratando el proceso gracias a ver secretario coméntanos al respecto por favor con mucho gusto señor presidente del reglamento interno del honorable ayuntamiento señala por regla general las resoluciones se tomarán en votación económica para lo cual los deberán levantar la mano y de ser necesario lo harán después quienes se manifiesten en creo que tu transmisión de internet está un poco bien este Constantino nos puede repetir por favor con mucho gusto presidente el artículo cuarenta y tres establece por regla general las resoluciones se tomarán en votación económica para lo cual los integrantes del ayuntamiento que se manifiesten a favor deberán levantar la mano y de ser necesario lo harán después quienes se manifiesten en contra entonces lo haremos de esa forma respetando el artículo claramente en el reglamento y no voy a entrar en una discusión jurídica con las y los refigores que claramente tienen la intención de que quede claro que ellos votaron en contra creo que la transmisión en vivo de esta sesión de cabildo lo deja muy claro entonces señor secretario someta la aprobación de este honorable solicitando el uso de la palabra únicamente para mencionar indígena y tal formamos la comisión de hacienda municipal con el que acaba de dar cuenta hay dos hay dos regidoras que le están solicitando la palabra yo creo que por respeto y por caballerosidad debería darse gracias estimado regidor Pabel yo sé que a veces es complicado llevar este tipo de sesiones pero insisten sobre lo mismo lo que ellas buscan para eso es el cabildo para eso es el cabildo precisamente para eso es el cabildo pero no podemos pasar aquí los días no podemos pasar aquí los días para eso nos pagan para eso nos pagan para cabildo claro que adelante adelante secretario en votación económica se pregunta si es de aprobarse la palabra en diagonal ochocientos setenta y uno diagonal dos mil veinte de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte suscrito por los integrantes de la comisión de hacienda municipal del honorable ayuntamiento solicitamos la palabra señor presidente con el que se acaba de dar cuenta quienes estén a favor de la aprobación es un atropello le están solicitando la palabra señor presidente estoy pidiendo la palabra desde antes de la votación regidora chunashi con todo respeto ya nos leyeron el reglamento que aplica para la votación ustedes ya hablaron para exponer sus puntos de vista sobre la ley de ingresos es clara cuál es su postura usted ya señor presidente estoy pidiendo el uso de la palabra y usted como presidente me la tiene que dar para que yo pueda expresarme y decirle qué es lo que quiero decir adelante regidora antes de culminar con esta sesión de cabezas muchas gracias con su permiso el artículo que nos leyó el secretario fue el artículo cuarenta y tres del reglamento interno del ayuntamiento pero el artículo cuarenta y cuatro que es el artículo siguiente nos indica específicamente que la votación se podrá realizar en forma nominal si gusta con mucho gusto se lo leo pero me imagino que usted ya conoce el reglamento interno de este ayuntamiento muchas gracias regidora último comentario de la síndica primera Indira Zulita Lara espero que esto lo puedan poner en el acta mi nombre es Indira Zulita Lara y mi voto es en contra de esta ley es cuanto señor presidente por favor que quede asentado en el acta quienes votaron en contra de la ley de ingresos del año 2021 señor secretario continúe con el siguiente punto del orden habiéndose dado cuenta con el punto para el que fue convocada esta sesión se continúa con el punto cuarto del orden del día que corresponde a la clausura de la sesión extraordinaria de Cabildo por el ciudadano presidente municipal constitucional Oswaldo García Jarquín siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día veintisiete de noviembre del año dos mil veinte se declara clausurada esta sesión extraordinaria de Cabildo muy buenas tardes que tengan buen provecho y excelente día Buenas tardes